Vamos a comenzar con lo que ayer fue tema central en nuestro segmento, ¿no? Con esta foto. Ahí estamos viendo, ¿sí? La foto y los títulos. Mire ese, ¿no? Europa no pudo salvarlo. Niños ahogados. Todos los medios. Esto que ayer nosotros mostramos con alto impacto y además reflejando, después lo vamos a recordar, el debate. Esta es la foto más impactante. Esta es la foto, ¿sí? Vamos a estar recogiendo testimonios a propósito de esto. Pero quiero comenzar con una reflexión. Porque efectivamente, porque hay varias reflexiones para hacer, ¿no? Tal cual ayer nosotros lo preveíamos, a partir de esta foto despertó la dirigencia europea. No a Europa, porque hay mucha gente que tiene perfecta conciencia de este drama. Pero a partir de esta foto despertaron los dirigentes políticos. Y lo que durante mucho tiempo estuvieron debatiendo los dirigentes, sobre todo de los países que llevan el liderazgo a Alemania y Francia, se destrabó automáticamente a partir de la foto. Y esto es grave. Y demuestra varias cosas. Demuestra, primero, la dimensión de un drama no comprendido por la dirigencia política europea. No crea que en otras partes del mundo hay gran comprensión de esto, pero obviamente le toca a Europa. Europa enfrenta, en relación a esto, todo un problema en principio cultural. ¿Por qué? Porque Europa fue un subcontinente de emigración. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, los abuelos de Paula, de Nico, de todos los que estamos acá, los de usted, la mayoría han venido de Europa, de Italia, de España, de Francia, de Alemania, de Rusia, de donde fuere. Europa fue un subcontinente de emigración, es decir, de expulsión. De su gente. Y obviamente nunca vivió la inversa, de ser un subcontinente de recepción de gente. Y esto es producto, tanto una cosa como la otra, son productos de realidades muy claras. ¿Cuál fue la realidad que impulsó la emigración desde Europa hacia América, fundamentalmente? Fueron tres. La miseria, las guerras y la intolerancia política. Esos tres elementos llevaron a que de toda Europa se fuera gente, fundamentalmente hacia América. ¿Cuáles son los elementos hoy que hacen que Europa esté recibiendo esta cantidad enorme de gente? El nivel de vida. Una situación de paz y de tolerancia. Porque los refugiados, que no son inmigrantes, ayer marcábamos esto, les decíamos, los refugiados son personas víctimas de situaciones prácticamente incompatibles con la vida, o que ponen en riesgo la vida de las personas. ¿Por qué escapan hacia Europa? Por la miseria, por la intolerancia política o por las guerras. Por supuesto, escapan a Europa porque Europa está ahí. Si América estuviera ahí, también estarían llegando a nuestras playas. No llegan porque obviamente son distancias imposibles de completar. Frente a esto, la dirigencia política europea no tiene la comprensión de lo que representa escapar de esos tres flagelos de la humanidad o de la sociedad. La miseria, la guerra y la intolerancia. Las personas que viven en esas condiciones no tienen vida. Voy a contar una experiencia porque es muy importante, es muy importante cuando usted esto lo basa en una experiencia y no en lo enunciativo. ¿Qué es el problema que tiene la dirigencia política europea en este caso? Podría ser de muchas partes del mundo. Usted no vio allí en ningún campo de refugiados, ningún político. No la vio a Angela Merkel, a François Hollande, a Rajoy. No lo vio llegando a hablar con la gente diez minutos. Porque cuando usted lo ve y habla diez minutos se termina la discusión. Suelo contar que una de mis experiencias de vida más impactantes fue haber pasado un día a lo largo del borde entre los Estados Unidos y México. Vio esto que está generando esta actitud de Donald Trump, ¿no? De tratar a los inmigrantes como la peor basura del mundo. Y estando ahí, hablé con gente, hablé con gente que había sido capturada. Y entonces la gente le cuenta la realidad. Y le dice, mire, en donde estoy, en donde vivo, estoy muerto. No tengo vida. Tengo un presente tan azaroso que me puedo morir mañana. Eso no es vida. Entonces, frente a eso, voy a buscar un futuro mejor. Entonces uno le pregunta, pero mire, usted por enfrentar un futuro mejor, enfrenta la posibilidad de la muerte. La mayoría de la gente contesta, ¿y cuál es el problema? Si donde estoy, estoy ahí de la muerte, o estoy muerto. Entre estar condenado, ahí ya sé que estoy condenado. En lo que vaya a buscar inmigrando, puede que me muera, bueno, me muero acá también. Pero puede que es mi única chance de tener un futuro mejor. Es lo que está pasando con estas personas que, mire, vienen de Siria, de Irak, de Afganistán, de Bangladesh, de Somalia, de Etiopía. Es decir, de realidades absolutamente diferentes en donde lo que hay es la miseria, la persecución política y la intolerancia. Lo que quiero decir es que cuando usted tiene esta situación, usted, esta decisión de la gente de buscar ese futuro no la para con nada. No la para con un muro, no la para con ninguna legislación, no la para con la policía, no la para con el ejército, porque por supuesto, podrá matarlos. Pero la tendencia es imparable. Y esto es lo que la dirigencia política europea no ha entendido. Y esto ahonda el drama. Pero además, una de las cosas que, les confieso a mí, me estremece, es la miopía de la dirigencia política europea. Porque estas son cosas que se ven venir. Usted las puede prevenir. Usted puede decir, mire, está pasando de esto acá en lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar. Ojo, porque la gente se va a ir. Se puede prevenir. Y frente a esto, se pueden tomar actitudes inteligentes. El refugiado tiene una categoría especial protegida por Naciones Unidas que le da un derecho pleno, porque es un derecho humano a preservar su vida. Frente a esto, ¿qué es lo que espera uno del estadista? Dice, el estadista dice, vamos a recibirlo, pero además vamos a trabajar una verdadera integración social para que ese refugiado pueda tener, no privilegio, puede tener la oportunidad de integrarse a la sociedad a la cual va a ir, de Alemania, de Italia, de España, de Islandia, de Suecia, de Noruega. Y de esta manera, evitar conflictos, disminuirlos, permitir una asimilación mucho mayor. El tema de la discriminación existe en todas las sociedades. También en la nuestra, ¿eh? Existe en todas las sociedades. Es obligación, ahí está la dirigencia política, los estadistas, que deben trabajar viendo cómo a ese problema, a esa actitud muy natural, le encuentran una solución. Nada de esto ha sido hecho. Porque además, por supuesto, ¿cómo deciden los dirigentes? ¿En qué ámbito? Y en reuniones en lugares suntuosos, despachos cómodos, donde hay aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, con buena alimentación, con el confort, siendo servidos por el personal que les trae el café, el té, lo que fuere, desplazándose en autos de todo lujo, con gran seguridad, sin tener el más mínimo contacto con la gente. Hubo un episodio muy fuerte que pasó hace no mucho tiempo con Angela Merkel. Estaba ella en un estudio de televisión con refugiados palestinos, con una chica palestina, si usted la recuerda, la imagen está en YouTube. Y entonces ella le empezó a explicar a la chica palestina, que no, no te podés quedar... La chica rompió en llantos. Porque su realidad era absolutamente diferente de la dirigente política o de la canciller alemana, que demostró no tener la más mínima idea de lo que vive el refugiado. Esto es lo que significa y esto es lo que tremendamente representa la foto de Ailén. Porque hasta que no apareció la foto de Ailán, Kurdis, todos miraron para otro lado. Es tremendo. Es tremendo porque si los dirigentes políticos que están dedicados a esto viven para esto, no tienen otra cosa que hacer esto. Es su tarea. No comprenden estos fenómenos. Por supuesto que estamos liquidados. Porque no hay forma de manejar esta situación. Si no hay preparación. Si no hay contingencia. Si no hay visión. De futuro. Esto va a seguir pasando. Absolutamente va a seguir pasando. Y va a ser imparable. Junto con esto, que desnuda esta incapacidad, miopía, falta de aptitud de la dirigencia política europea, de todo tipo, oficialista y opositora, quiero marcar una vez más lo que es el valor del periodismo. Esto es lo que hace el periodismo. Muestra la realidad que muchos poderosos no quieren ver. Muestra la realidad que a los poderosos en general les molesta y no les gusta ver. Porque cuando se expone, como se expone, este es el valor de esta foto, que ya está siendo historia, lo que deja al desnudo es esa falta de aptitud, esa falta de interés, esa falta de vocación de la dirigencia política, en este caso europeo, podría ser de otros lugares, de entender este drama de los refugiados en su verdadera dimensión. Que no es una dimensión política, partida, es una dimensión humana. Y cuando usted está en medio de esa burbuja donde su micromundo es la operación política, la cosa política, el costo político, lo humano pasa a segundo plano. Lo humano termina siendo para parafrasear el principito invisible a los ojos. Hasta que aparece alguien, en este caso el periodismo, que lo muestra en esta desnudez. Que desnuda esa miopía. ¡Gracias! ¡Gracias!